Amigo, y nosotros arrancamos la primera oportunidad de esta noche, de este viernes, Noche de Salvataje, aquí en Combate Internacional, es bacán. Arranca, Estefany Soto de un lado, del otro lado tenemos a Estefany, la leona. Las chicas se están preparando en este momento, se ponen los guantes, ay, 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 qué nervios. Eso es importante, primero que nada la seguridad, se están colocando los guantes para que no haya ningún lesionado, que no hayan problemas, que está como dando producción a las chicas para, pues, saber cómo se van a hacer. Ahí está. Esta competencia se ve fácil, pero no es nada fácil. Muchos chicos en finales se han quedado pegados en el cerrucho, o sea, es de técnica. Bueno, cuando estén cómodas, chicas, nosotros arrancamos. Y hoy tenemos jueces, Pablo y Pame, por todos los lados. Aquí tenemos a José Pérez, del otro lado tenemos a Fernando García, así que les damos de recomendación que haga la competencia de manera correcta, porque se está jugando, se está jugando algo importante. Ahora sí, cuando ustedes nos den la seña con la cabeza de que sí, están listas, arrancamos la competencia. ¿Están listas? Fernando García dice que no. ¡Que se está listo! Suerte, combatientes, que gane la mejor. Que gane la mejor. Que gane la mejor. Están elevadas ahora sí las chicas, nadie está en esa piscina, arrancamos en... Tres, dos, uno... ¡Combate! Y arranca esta primera competencia en el duelo que tienen las este. Vanituna ecuatoriana, una costa rícense. Empiezan a cortar de manera correcta. ¡Uy, vale! ¡Uy, uy, 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 uy! No duró ni siquiera tres segundos, cuatro segundos. Hay que terminar de serruchar, por lo tanto entiendo. Hay que terminar de serruchar, Fernando. Ahí está, Estefán Soto va a terminar de serruchar. Y Estefán en la León tenía la oportunidad. Ahora sí yo creo que ya lo hizo de manera correcta. Felicidades. Ahí estamos viendo las chicas en pantalla Lo que sucedió fue que Estefan La Leona había caído Pero la madera no se había como que cortado Fueron completas Estefan Soto decidió terminar la competencia Vamos a ver qué resultado tenemos oficialmente Aquí tenemos a José Pérez Está atento, mirando a cada movimiento de las chicas del otro lado Fernando García Vamos a ver A ver, vamos a ver las repeticiones A ver, José, vamos para adelante otra vez Felicidades Estefan Estefanía Garza se quita la playera Estefanía Soto se quita la playera La primera chica que se quita la playera de nominada A ver, veo cara molesta de parte de Leona Leona, acércate a mí por favor ¿Cómo te sientes? No, la verdad yo me siento feliz Porque todo el público sabe que yo serruchando no soy buena Terminé de serruchar No se me partió la madera a la mitad Porque mi peso hizo que se quiebre la madera Pero si ella ganó, felicidades Lo hizo también bien Estefanía Soto ¿Cómo te sientes de ser la primera combatiente de esta noche? El poder quitarte esa camisa de nomina Bueno, respecto a lo que dice la Leona De que ella no es buena serruchando Aparte yo sé que ella es muy buena competidora La vi practicando Sé que ha practicado Por eso antes de la competencia yo no podía decir Mira, voy a ganar porque sé serruchar mejor Aquí todo puede pasar Ella tiene un buen rendimiento Entonces aquí ganaba pues la que serruchaba primero Y no, felicidades a ella también porque lo hizo muy bien Garza ¿Le quiere ceder La camiseta A la Leona? Uy, uy Estefanía Soto ¿Quisieras cederle El kit de camiseta a la Leona? Creo que para eso son los duelos de esta noche Y si yo gané pues No hay felicitaciones para el otro equipo Aprenda a ganar Y disfrutar Su gane Sin exaltar Al otro combatiente Y esto va para todos los combatientes Bueno chicos ya lo escucharon A ver José Pérez Ahí te vi atento Mirando el rendimiento De ambas combatientes ¿Cómo fue para ti este primer duelo de la noche? La verdad es que bastante, bastante bien Creo de que pues la suerte pudo haber jugado un papel muy importante en esto Sin embargo Tefa ganó Se lo merece Que disfrute esta victoria Así es A veces se gana A veces se pierde Cualquier situación Cualquier situación puede jugar en contra o a favor de cualquier competidor Así es de que Que ganen los mejores Eso sí es cierto Hoy todo puede pasar Hoy todo puede pasar Y de esa manera Arrancamos esta noche de Salvataje Con un duelo Directo Intenso Rápido De serruchar Entre las Estefany La Leona Y la Garza Se quita la camisa denominada Estefany La Garza Soto Nosotros nos vamos a la primera pausa De combate internacional Es bacán de este día bien Combate internacional es bacán ¿Qué le cae la pelota? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver ¡Uh! Juega por Vigor Sentí mucha impotencia Sentí enojo Él siempre Ha sido así también Él ha jugado sucio